Aunque yo creo que muchos es lo que esperan, o algunos es lo que esperan en la ciudad de Europa, que se quite la visación. Pero, para nuestro reino, que el 70% de los ingresos están indexados, 70-35, sobre la tasa de cambio del dólar al peso, es una gran gas. Casi que me estoy orgullendo yo en mi partida. El más alto, el más alto, el más alto. Digamos que fue muy difícil aguantar una tasa de 1.700. Entonces, esos 5.000 millones de dólares, ¿de qué habla el gobierno? Si la cifra de 4 millones de visitantes, el gobierno habla de que el turismo en Colombia ya está generando alrededor de 5.000 millones de dólares, y que es el tercer renglón de la economía, después de petróleo y gas, y carbón. Segundo, quita el carbón, ya lo pasamos. Ya pasó. Entonces, sí, está produciendo los 5.000 millones de dólares. La ventanilla de cambios, lo que entra por turismo, divisas, cambias, por turistas, o disque por turistas. Lo que reportan los hoteles por tráfico automático, el rector suma esa sí. Punto. La pregunta del millón sería, eh... ¿El millón de dólares o de pesos? El millón de dólares. Haciendo de la base de que el turismo se ha estancado, que también es algo que documenta el panorama mundial turístico, que es el índolo este que saca de forma anual, la organización mundial turística. ¿Qué se podría hacer para vender la imagen de Colombia mejor en el exterior? ¿Y qué se podría hacer para que vengan más turistas? ¿Qué estrategias se podría hacer? A ver, con todo respeto, esa es su última pregunta. Pero le voy a contestar. Aquí aparece la siguiente. O sea, la churro y la tacho. La voy a contestar. La primera también. Colombia ha tenido una evolución en percepción turística muy sugerida. Quienes tienen miedad y tenían uso de razón en el año 1960, cuando llegué a Colombia, recuerdan que es un país que carecía totalmente de imagen. que no era ni buena ni mala imagen, sino no imagen. Entonces, fue rarísimo encontrar en el mundo un país que no existía. Colombia, su capital, Bogotá, eran países que no existían. Yo recuerdo crónicas enteras de Daniel Sánchez Pizano preguntando a los lectores del tiempo dónde hay referencias a Colombia en la literatura internacional. y era con cuentagotas que las encontraban. Realmente en cuentagotas. No existíamos para nadie. Y luego él se equivocó. También en los Estados Unidos también se equivocó. Concibió Colombia con Bolivia. Colombia era lo normal. Y a Colombia nadie sabía dónde quedó. Entonces, imagínense en esos adiós Colombia creó la empresa Colombia del Turismo y nos asomó la cooperación de acerturismo y empezó a ver algo de conoción del país en el exterior. Y el gobierno turístico los últimos y asistentes muchas ferias internacionales nosotros muy interesantes.